Este domingo se llevó a cabo en el Polideportivo España un festival de exhibiciones de combate en el que el objetivo es promover la cultura y el deporte. Tenemos aquí presentes a disciplinas de combate, tenemos a los compañeros de karate, de taekwondo, de sambo, de judo, de kobudo, que van a estar haciendo un festival marcial. Esta actividad trata de presentar y exhibir los dotes de aprendizaje, sus trajes, habilidades y destrezas. La idea de esto es poder presentar a la familia, a la juventud, en principio, todos los trajes de competición, cuáles son las diferencias, mostrar las exhibiciones, mostrar las catas, exhibir sus tropes de poder. En estos momentos vamos a hacer una presentación con los demás, las federaciones, pero sí, taekwondo está presentando lo mejor el día de hoy. Nosotros ahorita tenemos dos academias con la alcaldía de Managua, en el Alexis Arguello, tanto el Roberto Wembe, que es totalmente gratis, la práctica de taekwondo, y tenemos horarios de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Para la presidenta de la Federación de Sambo, dijo que es la primera vez que participan en esta actividad, y destacó que varios atletas participaron en un campeonato panamericano de sambo, en el que ganaron medallas de oro, plata y bronce. El sambo es un deporte originario de Rusia, que fue establecido aquí en Nicaragua hace pocos años, ahora mismo nosotros tenemos una participación en el campeonato panamericano de sambo, donde nuestros atletas nicaragüenses lograron grandes medallas, ¿verdad?, porque eran 20 países participando. Con imágenes de Ernesto Rizzo, en Crónica TN8, Selena Cruz.